En estos controles se vigilarán todos los aspectos para garantizar la seguridad de los ocupantes dentro de un volumen alto de vehículos en torno a los días previos de la Jornada Mundial de la Juventud. Como dimos a conocer, la semana anterior serán 160 buses y vehículos particulares los que crucen por la frontera sur durante todos estos días. La labor de nosotros va a ser controlar los vehículos que realmente vengan con los dispositivos de seguridad de los niños, si traen niños menores y que vengan con los papeles en regla y que la gente respete lo que es el señalamiento vial, vertical y horizontal, que ese día no vayan a exceder la velocidad y todos los controles en carretera que se pueden hacer ese día. Con un sello se dará un paso a los vehículos para que vayan hacia la zona de aduanas para buscar agilizar el paso. Un gran despliegue de autoridades para hacerle frente a este gran reto. Si ellos traen un sello único que les va a dar ese privilegio de poder pasar a la aduana directamente, van a ser chequeados por la policía de fronteras o migración en Cholomar, entonces esa gente la hace por medio de una lista se constata y ahí se les da la bendición que sigan directo para su viaje hacia Panamá. La semana anterior se realizó una reunión con todas las partes para ultimar los detalles finales. Controlar que los vehículos realmente no estén mal estacionados y que se pueda dar un flujo adecuado para que no haya presas y que no haya contratiempos a la hora de ingresar a la frontera de Panamá. Igual va a ser cuando ya vengan de regreso. Es correcto, cuando vengan de regreso se va a hacer la misma, vamos a tener el mismo cambio, pero solo al revés, que lo vamos a hacer pero vamos a implementarlo al lado de nosotros, que también se va a verificar papeles y todo, pero va a ser más expedito para que sea más rápido, para que la gente no se quede mucho tiempo y pueda regresar a San José, verdad, o a la zona que tienen que regresar. Desde este martes aumentaron los controles, pues el flujo vehicular viene en aumento. Para nosotros empezaría a partir del 15, pero lo fuerte ya sería 22, 23, pero ya el 15 ya nosotros empezamos con la policía a hacer acto de presencia y a monitorear la zona como se va a mantener. La jornada mundial de la juventud será desde el 22 de enero en suelo panameño con la presencia del Papa Francisco.